Chicago, go or Chicago, voy con tu Colombia, voy con tu magazine, nobody, my friend, I like to lose you, I take care of ya, prepárate y para lo que te compara, rompe la gimbara, mira que no para el estilo que tengo, se dale más cara, por eso raper nunca la prepara, me se va a ganar ya, mira que no falla el estilo que te encuentro en la pantalla, que el rapero sigue arriba, dale la hoja, G-I-C-T, 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 ey, hoy salí con algo y putón, tienes que entender que radio no le meto bien cabrón, ey, 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 pa' por ti, cabrón, ey, calvón, ey, my friend, cabrón, tú sabes que estamos metiendo aquí en español y en inglés, tienes que entender que tengo el ACHE, yo, my friend, Michael, Colombia, Medellín, guarda más, guarda clean, tengo ritma, tengo son, tú eres el hijo, por eso tengo ritma, por eso canto, todos los tienes, me acerdea, como el mani, rap, se la la crea, yo tengo del estilo, combinando toda la idea, siempre le digo el que sea, y me da para la pelea, te salí, te salí, te salí, te salí, te salí, ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 Que papi, que papi, que papi. Que papi, que papi, que papi. Que papi, que papi. Que papi, que papi. Que papi, que papi. Que papi. Que papi, que papi.